No sé, muy bien. Hay que tomar una captura yo. ¿Está bien? Estoy agrifada. Rígleta, está bien. Rígleta, está bien. Rígleta, está bien. A ver, cuando tengamos esta geometría, lo primero que debemos de hacer es fijarnos si una reacción está balanceada. Una vez que está balanceada, esta reacción, así como ven, nos va a dar muchísima información. Por ejemplo, nos puede decir que aquí hay dos mol de monóxido de nitrógeno. Su coeficiente manda cuando es mol. Aquí hay un mol de oxígeno y aquí hay dos moles de dióxido de nitrógeno. También nos puede dar el volumen. Aquí hay dos litros. Pero si te dice a condiciones normales, ¿qué te taja? Si te dice a condiciones normales, si te dice a condiciones normales, si no, no lo utilices, si no te dice. Y este 22,4 está afectado por su respectivo coeficiente. ¿Ya? Si es coeficiente 5, 5 le afecta 22,4. ¿Qué otra información nos va a dar? Nos puede dar la masa molar. Por ejemplo, sumarás la masa de nitrógeno, que es 14, más 16, 7 es 30. 30 por 2, aquí hay 60 gramos. El oxígeno 16 por 2, 32 gramos. 14 más 32, 46 por 2, 92 gramos. Toda esa información que tenemos... Gracias. Muy bien. ¿Ya? Entonces, solo para las masas, la masa de los restantes debe ser igual a la masa de los productos. Ahí se cumple la ley de la conservación de la masa o de la materia. Y si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo las masas, las moles nunca van a ser iguales, los litros tampoco. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, mi. ¿Alguien quería una... ¿Preguntar algo? No, por si no se arma. Entonces, ¿de dónde sacan esos datos? Esos datos se han sacado todo de la misma reacción. Toda esa información sale de la misma reacción. Entonces, cuando en esta reacción nos dicen que hay dos moles de dióxido, reacciona con un mol de oxígeno y está produciendo dos moles de dióxido de nitro. Si contamos los átomos de nitrógeno, al inicio hay dos y al final también hay dos. Los átomos de oxígeno son cuatro y al final también son cuatro. ¿Cuál es el detalle? De que ahora son nuevas sustancias. Ese es el detalle, nuevas sustancias. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a platicar. La reacción ya está balanceada. ¿Qué quiere? Que determinemos las moles, la masa en gramos de oxígeno. Quiere la mol de oxígeno. También quiere los gramos de oxígeno y el volumen de dióxido medido a condiciones normales. A condiciones normales utilizas 22,4 y va a estar afectado por su coeficiente 2. Aquí primero vamos a hallar las moles de oxígeno. Mola abajo, mola arriba. Si se colocan a reaccionar dice 120 gramos de monóxido de nitrógeno. Aquí hay 120 gramos. Gramos abajo, gramos arriba. 14 más 16, 30. 30 por 2, 60 gramos. A fácil, esto con esto primero. 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 2 mol. Si esto es el doble, esto es el doble. Y sale rapidísimo, ¿no es cierto? Ahora en lugar de mol voy a poner gramos. Quiero hallar los gramos también de oxígeno. Gramos abajo, gramos arriba. 16 por 2, 32. Todo puede sacar de un reactante, de un producto. 64 gramos al ojo, ¿verdad? Sin necesidad de hacer todo esto. Lo estoy haciendo de repente para que sepan el aspa simple, ¿no? Recuerden, o que las unidades se van. Ya. Y los litros de dióxido. Los gramos se van. Y los gramos se van. Muy bien, 89,6 litros de sal, ¿no? Entonces, ya ven, todo se puede hacer. Si quieren, de aquí en lugar de litro, les van a pedir mole, les van a pedir la masa. Solo si te dice a condiciones normales. Aquí te dice. Por eso, el volumen del dióxido, medida a condiciones normales. Por eso utilizo 22,4 litros. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Confirmen. Sí, profesora. Sí, mi profesora. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos confirmando aquí. Uno de los tantos ejercicios es que con un solo dato podemos hallar muchas cosas. En cambio, aquí la situación ya cambia. Nos van a dar el dato de los dos reactantes. Con eso podemos hallar el producto. Dice cuántas moles de producto se forman sobre algún reactante. Y aquí está el ejercicio. Es la misma reacción de antes, pero la diferencia es que se ponen a reaccionar, ¿viste? Cuatro moles de monóxido y cuatro moles de oxígeno. Mola abajo, mola arriba. Mola abajo, mola arriba. A ver, voy a hallar los gramos. No me pide, pero... Gramos abajo, gramos arriba. Esto es 46, ¿no? 92 gramos. Gramos abajo, gramos arriba, ¿cierto? Ahora, yo voy a hallar esto, porque ahí está mi incógnita. La pregunta es, ¿con qué dato? La del monóxido, la del oxígeno, ¿con qué dato? No es que vamos a champear. Vamos a multiplicar en aspa. Ocho y cuatro. El menor que te dé, te vas arriba, y él es el reactivo limitado. Y el mayor que te sale, es el reactivo en exceso. Por ahí, de repente, te van a preguntar, te van a decir, ¿quién es el reactivo limitante? Tú le respondes. ¿Quién es el reactivo en exceso? Le responde. ¿Qué quiere decir, profesor, el reactivo limitante? Estas cuatro mol de dato, todo se acaba. Y el oxígeno, las cuatro moles, solo parte reacciona, y parte queda. Por eso es el exceso. Todo lo que nos piden, siempre se halla con el limitante. Nunca con el exceso. Entonces, al ojo, ¿cuántos gramos es? Esto es el doble, esto es el doble. 184 gramos de los. Si un carpintero hace mesas, una mañana le llega 10 tableros y 100 patas. Yo le pregunto, ¿cuál es el número de mesas que el carpintero hace en un día? ¿Cuántas mesas puede ser el carpintero en un día? ¿Cuál es el número 8? ¿Cuál es el número 10? ¿Cuál es el número 8? ¿Cuál es el número 8? Solo va a ser 10 mesas, más nada. ¿Por qué? Porque los tableros es el que va a limitar su producción. De nada sirve que tenga 100 patas cuando en las 10 mesas solo va a utilizar 40 patas, no va a utilizar más. Entonces, ¿cuántas patas está en exceso? 60. 60 patas en exceso. Entonces confirmamos, no porque tengamos o coloquemos más de un reactante o reactivo, vamos a producir más. No, no, no. Aquí solo vamos a producir 10 mesas, nada más. Si tengo un montón de patas, no voy a producir más que 10. Por eso, los tableros es el reactivo limitante. Los tableros van a limitar la producción. Y el reactivo en exceso van a ser las patas. De las 100 patas, parte es utilizada y parte va a sobrar, va a quedar, luego de haber producido, las 10 mesas. Similar, parecido, va a suceder en las acciones químicas. Entonces, eso hay que tener bien en claro. Y cada vez que tengamos los datos de dos reactantes, vamos a tener que buscar, en este caso, a reactivo limitante. Solo 10 mesas. El exceso va a ser 100 patas menos lo que necesito. 60 patas menos lo que necesito, entonces, ya he producido 184 gramos de dióxido de nitrógeno. Me pueden pedir que haya el exceso. ¿Cuántos moles están en exceso? Voto esto. No siempre van a ser moles, puede ser gramos, puede ser litros. Y le pongo X moles. Ya yo por aspa simple. Yo estoy haciendo eso por protocolo, porque esto ya en un santiamén ya sale. Se necesita solo dos moles. Eso solo se debió haber colocado dos moles, pero pusieron cuatro. Cuatro, dice. No lo digo yo, así es el dato. El exceso va a ser cuatro moles. Lo que pusieron menos lo que se necesita. Dos moles queda sin reaccionar. Eso no reacciona, porque ya se agotó las cuatro moles. Dos moles queda sin reaccionar. Dos moles queda sin reaccionar, sobra. Tantos sinónimos que puede tener. Entonces, con un reactivo, aquí el único dato fue el, pude calcular el otro reactivo y lo que se me ocurra del producto. Con dos reactivo, estás obligado a buscar tu limitante. Hay muchas formas de hallar el limitante. Una más simple es multiplicar en aspa. Cuatro y dos, y aquí era cuatro, dos por cuatro, ocho. El menor, te vas arriba, es por limitante y el mayor es exceso. Ya entendemos por qué es exceso. Porque las cuatro moles, solo se necesitan dos. Los dos moles va a sobrar, va a quedar, no va a reaccionar. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? Una pregunta. ¿Una pregunta, chicos? Todo que va a ser. No lo puedo ver, la propuesta. A ver. No. 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 Gracias. 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 Ahora vamos a buscar la pureza de recta o la pureza de recta. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico en esta sustancia llamada Dalton, de los mil mililitros o también un litro, solo el 37% es ácido clorhídrico. Entonces, de los mil mililitros le sacas el 37% y eso es ácido clorhídrico. El resto son otras sustancias o también se les llama impurezas, ¿no? Otras sustancias. Entonces, cuando uno va a trabajar en una reacción química, uno tiene que trabajar con lo que es puro, no con el resto de impurezas. También hay fórmulas, porcentaje de pureza es la masa pura entre la masa total. Todo por el 100%. Por ejemplo, si yo quiero hallar la masa pura, el porcentaje de pureza es el 37%. Quiero la masa pura. En este caso no tengo masa, tengo volumen. Pues voy a hallar el volumen puro. El volumen total es mil. Todo por 100. Entonces, el volumen puro es 370 mililitros de ácido clorhídrico. Eso. Dicen cálculos estequiométricos, es decir, en estequiometría, solo se trabaja con la parte pura de las muestras químicas. ¿Por qué? Porque las impurezas no reaccionan. ¿Ok? Ahora, si tú no quieres hacer así, hazlo así. O hazlo por afa simple. Dices, mil mililitros es el 100% de pureza. Si tengo, si tengo, si tengo, solo el 37%, dice que es puro, ¿cuántos mililitros es el 37%? Igual te va a salir. Ya tú verás cómo hace. Puedes hacer así, puedes hacer así, o puedes utilizar tu forma. Tú eres libre de decidir cómo vas a trabajar. Muy bien, ¿está todo claro, todo ok? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces vamos a pasar, ahora vamos a ver, acá tenemos un ejemplo, dice, si se hace reaccionar monóxido de carbono con 160 gramos de aire, considere que el 80% es nitrógeno y el 20% es oxígeno. ¿Qué masa de dióxido se produce? Siempre balanceando. ¿Quién es la masa? ¿Más abajo o más arriba? Esto es 46, 92 sería. ¿Qué masa de dióxido se produce? ¿Qué masa de dióxido se produce? 32 gramos. Gramos abajo, gramos arriba. Masa molar, 16 por 2, 32. ¿Cuántos gramos son? 92 gramos de dióxido de nitrógeno. Eso es lo que se va a producir. Entonces, si yo por ahí me emociono y trabajo con 160 gramos de oxígeno, está mal. El 160 es la composición del aire, pero sabemos que en el aire está presente, pues, en este caso, en el aire hay principalmente nitrógeno, hay oxígeno y otros gases, otros gases. Y ahora vamos a ver el rendimiento de la reacción. Los procesos productivos no alcanzan en la práctica el 100% de rendimiento. Este tema de este criometría se utiliza mucho en el campo industrial. Esas reacciones se trabajan así. Entonces, cuando vamos a producir algo, es bien difícil que se alcance el 100% de rendimiento porque los reactivos no son totalmente puros. Las máquinas son obsoletas, son viejas, el recipiente donde ocurre la reacción tiene otras impurezas y así impiden que se alcance el 100% de rendimiento. El rendimiento es solo para los productos. Cuando la deficiencia de rendimiento, cuando voy a formar, voy a producir, voy a elaborar algo. Por ejemplo, el rendimiento no es para los reactantes. La fórmula es cantidad real obtenida en la reacción entre la cantidad teórica de acuerdo a la estequiometría, todo por el 100%. Entonces, acá tenemos un ejemplo y se hace reaccionar 8 moles de monóxido. 8 moles de él se pone a reaccionar y se producen 6 moles de dióxido. El dato que me da del producto es 0. Entonces, él es mi mol, mi mol es real. Nosotros vamos a hallar el teórico. X. Mola abajo, mola arriba. Moles abajo, mola arriba. Las X moles que se van a producir va a ser 8. 8 moles de dióxido de nitrógeno. Estas 8 moles de dióxido de nitrógeno me representan el 100% de rendimiento. Entonces, mi mol teórica. Pero si solo se ha obtenido 6 moles, ¿qué porcentaje de rendimiento representa 6 moles? ¿75, creo? ¿Cuánto sale? ¿75, Misa? Muy bien. Entonces, eso es. Ahora, para ver casos en que es al revés. Yo hallo los moles, 8 moles, y me da de datos. No me da 6 moles, no, nada. Y me dice que hay en las moles del producto, o los gramos, o los litros, si la eficiencia ha sido de repente el 80, el 90, el 70, el 50%. No es otra manera de preguntar. ¿Ok? Entonces, si no nos hablan de rendimiento, nosotros lo que estamos hallando de un producto es al 100% de rendimiento. Recuérdense que los procesos productivos no es al 100% rendimiento. Siempre es menor. Ya les dije, por las causas, por los factores que les he mencionado. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta, otra consulta, ¿tiene? Me avisa. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? Hablen, ¿eh? No, mixto, claro. Bueno. Ya, entonces, ya hemos visto rendimiento, ya hemos visto pureza. Ya hemos visto con un reactivo, con dos reactivos. Entonces, ya vamos a proceder a trabajar la planta. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, la primera pregunta ya está balanceada. ¿Ese qué significa, profesora? Los estados rícitos. No, 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 no Gracias. Muy bien, entonces. Se tiene una muestra de 61,3 de masa de clorato de potasio. Luego es calentado y se obtiene como productos cloruro de potasio sólido y oxígeno gaseoso, según la reacción. ¿Cuántas moles de oxígeno se obtendrán a partir de una muestra de 100 gramos de clorato de potasio? De los 100 gramos ya sabemos que solo es puro 61,3%. ¿Cuántos gramos de clorato es puro? ¿Cuántos salen? 61,3. ¿Mola abajo o mola arriba? ¿Gramos abajo o gramos arriba? ¿Le da su masa molar? ¿Por dos? Porque su coeficiente es dos. Y ahí es seis. ¿Cuánto vale? 0,75. Ok. Entonces, nos están dando un problema aquí con pureza. Y además, nos piden un producto, ¿no? ¿Alguna consulta aquí? ¿O todo bien? No hay ninguna consulta. Siguiente. A ver cómo lo harían. Lean. ¿Qué datos tienen? Piensen un poco. ¡Gracias! 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 Gracias. La reacción se ha balanceado sola, no hay nada que hacer ahí. Entonces dice, ¿cuántas moles de gas hidrógeno se producen a partir de 130,8 kilogramos de muestra que posee 50% de zinc? De los 130,8 kilogramos, la mitad es solo zinc. Entonces sería 65,4 kilogramos. Es lo mismo que decir 65,400 gramos. Esto viene aquí a reaccionar puro. ¿Mola abajo o mola arriba? Gramos abajo, gramos arriba. Que da la masa atómica del zinc. Y hay aceques. ¿Mil, no? ¿Mil moles de hidrógeno? Esa es la respuesta. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profesora. Entonces, es similar al anterior. ¿Y querías opinar algo? ¿Sucho? ¿Hola? ¿No, no? Mira. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesora. Entonces, siempre hay que sacar la pureza si es que te mencione. Si tú trabajas con todas las impurezas, eso está mal. Ya fuiste, en otras palabras. Ya tienes que tener mucho poder. Sí. Muy bien, a ver, lean ahí qué ideas tienen. Gracias. Gracias. Muy bien. Hay que balancear. ¿Cuántos pudieron balancear? Tanteo nada más, nada que. Voy a hacer correros. Tanteo, nada más. 8 carbonos en el reactante, 8 en el producto. 18 en el reactante, 18 en el producto. 2 oxígenos en el reactante, 16 más 5, 25 oxígenos en el producto. Para que haya 25, 12,5, 25 medios. Por 2, 25, ¿no? Pero no puede haber coeficiente decimal o fraccionario. Entonces lo multiplicas por 2. 12,5 por 2, 25. Y a todos por 2. 2 por 1, 2. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Ya está balanceado. 16 carbonos, 16 carbonos, 36 hidrógenos, 36 hidrógenos, 36 hidrógenos, 50 oxígenos, 16 más 18, 50. Si en una combustión completa participan 178 gramos de octano y 500 gramos de oxígeno, según la reacción, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso queda sin reaccionar? 1 gramos de oxígeno, gramos de oxígeno, gramos de oxígeno. Hay que sacar la masa molar del octano. 12 por 8 más 18, ¿cuánto es? 114 por 2. 228. Ok. 50 por 16 800 muy bien multiplico en esto 114.000 el menor él es milímetro y él es el exceso esto voy a borrar, voy a botar y le voy a poner X gramos y hay okorapa 5 y hay okorapa 5 142.5 se necesita de oxígeno de gaso de propano ¿cuánto pusieron? 178 el exceso pusieron 178 gramos pero solo se necesita 142.5 gramos ¿cuánto es el exceso entonces? 35.5 gramos 35.5 gramos de C8 y H18 es lo que va a sobrar por eso es el exceso tiene que coincidir en cambio en cambio estos 500 gramos todo se agota todo se acaba mira podría ser más ¿no? uno piensa ay no es el exceso lo que me están dando 500 gramos ¿no? no necesariamente lo tienen que cumplir porque esto es diferente por eso también entonces cualquier cosa que me piden de un producto se halla con el limitante no con los datos del exceso profesora ya receso ah ya listo ya chicos vaya receso nos vemos en X minutos gracias hasta me ha recordado soy yo mi valería gracias 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 massage gracias bien chicos entonces vamos a continuar siguiente ejercicio el tropano como combustible que es una combustión completa hay que balancear 8 hidrógenos 2 oxígenos y acá hay 10 oxígenos en el producto ya entonces aquí un 5 5 por 2 ya está si se queman 88 gramos de tropano 38 gramos con 330 gramos de oxígeno según la reacción química ¿cuántos gramos de reactivo en exceso no ha reaccionado? hay 44 gramos la masa molar 16 por 10 160 hay que multiplicar en aspa ¿no? no ha reaccionado la masa en aspañado en aspañado la masa el menor es el limitante y el mayor es el exceso. Entonces, vamos a tener que botar esto de acá y poner los gramos. A paz simple vamos a hallar los gramos de oxígeno que se necesita. Si esto es el doble, esto es el doble. La respuesta es 320. Si tú quieres, pierde el tiempo haciendo esto. Hace rato 320 gramos. Es lo que se necesita. Entonces, el exceso es colocado 330 gramos. Lo que necesitas es 320, ¿no? Entonces, 10 gramos. De oxígeno, queda, sobra, no reacciona. O sea, la respuesta es 10. Entonces, cuando ya conoces al limitante con este dato, puedes calcular todo lo que te piden de productos, ¿no? No hay problema. Ok. A ver, si yo le pregunto, ¿cuántas moles de oxígeno se producen? Al ojo. ¿Cuántas moles de CO2 se producen? 6. Claro. El doble. Ya está. Muy bien. A ver, lea. Sí. Las. La. ¿Qué es el problema con ce que ha pasado? Esquire. Por favor. ¿Qué es el problema con ce que ha pasado? ¿Qué es el problema con ce que ha pasado? Gracias. 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 Al calentar 80 gramos de carbonato de calcio, se obtiene 14,33 litros de CO2. Medido a condiciones normales, el coeficiente de calcio, gramos abajo, gramos arriba, esto es 100 gramos, 40 más 12, más 48, pues se dan sus masas atómicas. Este volumen es el volumen real, alguien ha hecho un experimento y es la cantidad de litros de CO2 que produce, nosotros vamos a guiar este oro. ¿Cuántos litros se va a producir? Ahí sí no se puede fácilmente sacar cuando no tienen nada, ¿no? 17,92. Muy bien. Este 17,92 me representa el 100% de rendimiento. Pues serás paciente. Si solo se han obtenido 14,33 litros, ¿a qué porcentaje de rendimiento corresponde? ¿Cuántos son? ¿Cuánto es el rendimiento de 14,33? ¿Cuántos litros? redondear, ¿no? 79 y 9 y tanto saldrán. 80 por ciento. Ya está. Muy bien. ¿Es similar, parecido al anterior? Gracias. 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 85 por ciento mismo. 75 o 80 o... 85. Ya vamos a ver. 2, 3, ¿no? Ya está. Me da 122,5 gramos, se liberó 8,4 litros de oxígeno, medido a condiciones normales, por 3. Este es el volumen real, nosotros vamos a hallar el teórico, la masa molar de todo el clorato es 122,5, porque te dan aquí los valores, por 2, 245 gramos. Los equilitros producidos al 100% de rendimiento, ¿cierto es la mitad? La mitad es 67,2. ¿Cuánto es la mitad de 17,2? No, es de 67,2. 33,6 litros. Entonces, 33,6 litros es mi teórico. El 100% de rendimiento. Si solo se obtuvo 8,4 litros, ¿qué porcentaje de rendimiento es? 25% ¿Seguro no has utilizado el resto? No, no es, sí, mi teórico. Ajá, exacto. Por eso te sale el triple, pues. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Ya ves, aquí ya te va a salir la experiencia que el 3 multiplica al volumen a condiciones normales. Solo si es 1, ya ahí normal, pues 22,4 litros. Muy bien. Entonces, la D es la respuesta aquí. Ok. ¿Se entendió? Sí, profesora. Ok. Muy bien. Esto no es, no es estequiometría de su unidad química y más. A ver, si eso me dijeron una pregunta en el examen, ¿cómo respondería? No? No. 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 Gracias. 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 Entonces dicen en 171 gramos de bromuro de bencilo están presentes solo 7 gramos de hidrógeno. Hay 7. No hay nada. Y si me dan 68,4 a X. De bromuro de bencilo me dan. ¿Cuánto vale X? 2,80. Un lugar, ¿no? Otra vez. Gracias. Muy bien, entonces esto lo hacen en un santiamén. Vamos. Gracias. 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 Vamos a ver. 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 Los 50,8 kilogramos lo voy a llevar a grado. Vamos a ver. 710,8 kilogramos lo voy a llevar a grado. 710,5 kilogramos. Entonces, no hay clave. Y si quieres, y en kilogramos lo voy a llevar a grado. Y en kilogramos lo voy a llevar a grado. Y en kilogramos lo voy a llevar a grado. 100,5 kilogramos lo voy a llevar a grado. Ah, pues no. Ahí está. Esto es parecido. Esto es parecido al anterior. Vamos a ver. A ver. Aquí hay, aquí hay. Aquí hay, aquí hay una mol de átomos. En buena joya de 54 gramos que me dan de dato, cuáles son las moles, sea como sea. La mitad, señor. Esa es la mitad, esa es la mitad para que están ahí antes. Con posición centesional. Con posición centesional. Bueno. Could you see. So, también lo vamos ver. No los sentimientos como... Acolamos. Gracias. Gracias. Entonces, el compuesto dice el X, representa el 40%. Todo esto es el 60. Esto es 12 más 16 por 3, 48. Aquí hay 60 gramos. Entonces, 60 gramos me representa el 6%, no, perdón, el 60%. Yo quiero toda la masa molada. 100 gramos por mol. Todo esto es 100. Ya tengo 60 gramos. X es 40. 40 O. Si solo les ha dado de dato el carbono, el oxígeno tiene que saber que ya, cuántos ejercicios hemos hecho que a estas alturas ya debe saber que el hidrógeno es 1. Que el calcio es 40, el carbono es 12, el oxígeno es 16, ¿no? No creo que sea ya una limitación. A ver esto, si me han entendido el anterior, eso lo van a hacer rapidísimo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Gracias. 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 ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿36? ¿Cuánto? ¿36 ya sé? ¿36? ¿36? Sí. Sí, creo que sí. O 12, creo. Vamos a ver. A ver. No me ilusionen. 6, 12 creo es. La masa del elemento X es el 80%. Entonces, si este es el 80%, este es el 20%. Y yo sé que aquí hay 6 gramos. 6 gramos me representa el 20%. Y el 100, toda la masa X. 600 entre 20, 30. Todo el compuesto tiene una masa de 30 gramos por momento. Y esto es 6, esto es 24. 24 más 6, 30. Cada X, la masa atómica de cada X es 12. 12, ¿no? ¿Por qué hay 2 claves? Pero que solamente tienen 4, ¿no? Y yo no le he cambiado el 12. Y mirar a la anterior. Ahora sí, regresamos nuevamente a esta geometría. ¿Cuál es la clave aquí? Tienes que balancear esa reacción. La reacción no está balanceada. No voy a pensar que siempre se les va a dar como dice, sin balancear. No se les va a dar balancear. En algunos casos, cuando el balance es complicado y sabemos que vas a demorar mucho tiempo, entonces, no, te ayudamos a balancear, ¿ya? No se les va a dar balancear, ¿no? 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 Gracias. 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 6, 72. 1 por 12, 2. 16 por 6, 96. Sumas, 180 gramos. X litros, pues simplificar aquí, o actuar para siempre, 2,24 litros. 2,24 litros es el 100% del rendimiento. El rendimiento solo ha sido la mitad, el 50%. Lo que voy a obtener aquí también va a ser el 50%. Esa es la cantidad de CO2 en litros que se va a producir, que se va a formar, ¿no? O la E también. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Hola. Por ahora no, profesor. ¿Cómo? No hay preguntas. ¿Por qué se demoraron tanto en ese ejercicio? Cuéntenos. En balancear, profesora. Sobre balancear, ¿puedes explicarles por qué 2 y eso? Ah, en el balance. Bueno, yo he empezado por carbonos. Pero, como tengo 2 carbonos en los productos. Entonces, mira. Luego, ves al hidrógeno, 12. Aquí no tiene. Entonces, ¿cómo llevo 12? Poniendo 2 acá. 10 más 2, 12. Pues pongo acá 2 carbonos. Porque si yo pongo aquí, no sé, un valor como caja, tienes que ayudarte con tu hidrógeno, porque acá no hay hidrógeno. Entonces, ¿cómo llevo 12? Busco acá. Aquí es 2. Aquí hay 4, entonces me faltan 2 aquí. Sí, sí, entonces, eso ya es creatividad, eso es ingenio. Ustedes, lo único que se les puede ayudar es que se empieza con metales, si no hay metales, no metales, diferente de hidrógeno y oxígeno. Por eso yo agarré primero carbono. Y luego vi que en un solo producto hay hidrógeno. Entonces, como en el retante tengo 12, busco un número que aquí me dé todo 12, porque hay 10 hidrógenos más 2, 12 hidrógenos en total. El 2 afecta a todos, ¿no? Y ya tengo acá. Entonces, se me hizo más fácil. Sí, gracias. Sí. Ok. En la 13 creo no va a tener problemas en el balance. Eso es directo, más sencillo, ¿eh? Gracias. 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 Al calentar 245 gramos de clorato de potasio, ¿qué masa de oxígeno se produce si el rendimiento ha sido el 80%? 16 por 6, la masa molar de esto es 122,5 por 2, 245. Entonces, X va a ser igual a 96 gramos. Este es el 100% del rendimiento. El 80%, el rendimiento solo ha sido el 80%, ¿cuál es la masa de oxígeno? ¿Cuánto es? 76.8, ¿verdad? Eso es lo que se va a producir, ¿no? Nada más. No hay otra cosa. La 15. No hay otra cosa. Profesora, ¿qué tiene que ver la amazada molar de calcio ya? Nada. 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 Y tampoco no necesito. No, sí necesito, pero la del magnesio. Muy bien, mola abajo, mola arriba, ya explicamos eso. Bueno, busca tu limitante. El menor es el limitante, el mayor es el exceso. Lo que nos piden, siempre se calcula con los datos delimitantes. Veinte gramos, ¿sale? Sin necesidad de hacer eso rápido, ¿sale? La cuarta parte, ochenta, la cuarta parte de ochenta, ¿sale? Gracias. 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 ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? Sí, profesora. ¿Cuál es la clave? Sí, profesora. Gracias. 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 ¿Más a molar 160? ¿Mola abajo o mola arriba? hay que buscar el reactivo al imitante. El menor es el imitante y el mayor es el exceso. Nosotros vamos a hallar esto con el imitante. En la cuarta parte. Gracias. Nada más. Hay que buscar al imitante. Gracias. 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 Leonardo. Gracias. 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 ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Quiere la masa la nitroglicerina y se han producido 264 gramos de CO2 con un rendimiento del 89. Entonces, ojo aquí. Estos 264 gramos de producto es al 89% de rendimiento. Pero si yo voy a querer hallar cuánto ha reaccionado, tengo que hallar al 100% de rendimiento. Por eso a 1000. Lo que sea el 80%, no tengo que hallar. Porque si hay el 80% esa no es la masa que ha reaccionado es, no. La masa que se debe de producir a 100% de rendimiento eso se dice. 296.6 Esa masa colocas aquí gramos abajo gramos arriba la masa molar de CO2 es 44 y eso no tengo que explicar hay que sacar la masa molar de la nitroglicerina ¿cuánta es la masa molar de la nitroglicerina? 908 de todo ¿cuánto suma? 227 esto es 227 ¿cuánto vale X? pero no se multiplica por 4 perfecto muy bien sería 900 por 4 8 900 900 900 900 900 510,06, ¿sale, no? 610,06, ¿sale, no? 610,06, ¿sale, no? 710,06, ¿sale, no? 710,06, ¿sale, no? 710,06, ¿sale, no? 710, 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 ¿sale, no? 810, 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 ¿sale, no? 910, ¿sale, no, no? 810, ¿sale, no? 810, ¿sale, no? pero no me pide las moles me pide los átomos y me da el abogado entonces aquí hay 56 gramos que es un masatón o aquí hay un mol de hierro por cada mol de hierro el abogado aquí tenemos 4 mol de hierro ¿cuántos átomos hay? los átomos son 24 por 10 a la 23 sin notación científica y sería la vez este geometría con comunidades químicas de más ¿alguna pregunta aquí? doble ¿que gustaron más ejercicios? profesora ¿puede resolver uno del examen? más o menos sí, ahí se me mando ¿tienes? ya, pásame al whatsapp al whatsapp, no al chat sí, claro que sí ¿qué? no no es no 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 Ok? En el caso del ácido clorhídrico, que da la electronegatividad del cloro y del hidrógeno, sale 0,9. Cuando los no metales son diferentes y la diferencia de electronegatividades es, bueno acá es, este, eso va a depender, ¿no? Pero así para ambos, sea lo que sea, sea distintas tendencias que tiene, y eso les comenté, esto no choca con que sea mayor o igual a 1,9 o a 1,7, es bien covalente por ahí. Entonces, está bien la primera. La 2, así es, también está bien. Ahí no tengo que hacer nada de enlace, ¿por qué? Porque si yo tengo un recipiente con agua y ahí hay más de una molécula de agua, el hidrógeno busca el oxígeno de la otra molécula y ahí establece la fuerza fuente de hidrógeno. Entonces, ¿no? Entonces, está bien. Entonces, ¿no? En el caso de... del clenuro de... de Soria. él es un compuesto binario porque hay dos elementos y hay dos átomos si hay uno es monoatómico dos es diatómico pero lo que no gusta él no es una molécula en iónicos no cabe la palabra molécula él es un iónico lo otro es que cuando sacaba la diferencia electronegatividad es de 2,1 no choca con ninguna tendencia esto es mucho mayor a 1,7 o 1,9 entonces bien iónico los iónicos no se habla de mole eso sería tu respuesta ya, profesor, gracias si tienen otro ejercicio ¿me dicen? ¿me dicen? hay otro ¿me dicen? hola Gracias. ¿No hay más? Están copiando. ¿Me avisan, por favor, para proponer ejercicio? ¿Y a nadie más va a preguntar? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? Gracias. 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 A ver ahí. ¿Cuál es la clave? Intente. ¿Y a cuántos ejercicios hemos hecho? ¿Cuál es la clave? 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 ¿Quiere los litros de acetileno? No me dice a condiciones normales. Aquí tiene una pureza del 80%. Solo el 80% es puro. ¿Cuántos gramos es puro? 1.200. 1.200. No, 1.200. No, 1.200. 20 litros. Entonces acá debería decir a condiciones normales, ¿no? Falta eso. Lo hacemos. Pero debería decir, ¿ya? No es que tú vas a asumir, no, no se asume. Lo tiene que decir, a condiciones normales. Rosario, ¿le podemos tener un último ejercicio del examen, por favor? Ya, a ver. Bueno, si te pide el estado de acidación del nitrógeno, así tal cual, es cero. El nitrógeno contenido en el amoníaco. Él es el amoníaco, ¿no? Es igual a más 3, ¿no? Cuando se une a un metal, el hidrógeno con más 1. Si el 3 es más 3, él es menos 3. En el nitrato, dice, ¿no? En el nitrato. Te ayudas colocando al oxígeno en los 2, menos 6, para que me dé menos 1, así. Es falso. Los nitrógenos sí está bien, pero el oxígeno está con menos 2. ¿Verdadero, falso o falso? Gracias, profesora. Oh, sí, ¿no? Dirección en 10 litros de propano, con 40 de oxígeno. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono se forma cuando el rendimiento de la reacción es el 85%? 44. Hay que balancear. Hay que balancear de ahí. Ah. Pensé que no se balanceaba. Disculpe. No se balanceaba. No se balanceaba. Esto va a sallar cuando tú le invitamos. No se balanceaba. 12 litros de oxígeno. O no. No se balanceaba. Gracias. Como no me hice condiciones normales, no utilizo 22,4. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado. Ya a estas alturas, ya con un reactivo, con dos reactivos, rendimiento, pureza, ya dos minutos, ¿ya? Entonces, a seguir practicando, estudien, repasen, hagan nuevamente los ejercicios, etcétera, etcétera. Esa es la única manera, ¿ya? Es la única manera. Muy bien, voy a guardar la grabación.